saludos estamos jugando The Legend of the Trisor Kingdom y vamos a buscar algunos colops a la vez que vamos matando algunos bokoblins por aquí vale bien ahora vamos a aprovechar que aquí tiene un caballo para así pues ir a por algún coloc vale nos persiguen algunos kishis y a ver se ha aparecido un coloc esta es nuestra ubicación que estamos aquí cerca del cañón de tanagar vale bien pues hemos estado dando una vuelta y vale nos aparece el coloc aquí hay los sabios acaben con ellos y vale pues esto yo creo que lo vamos a tirar por el cañón de tanagar venga venga mustuitos adios vale si esa es la caída bastante grande si bastante grande era la caída vale a ver si ahora por fin podemos buscar el coloque en paz a ver aquí hay una flor de estas donde está la flor ahora está ahí vale ahora con esto que ah vale está ahí vale de aquí hay de aquí supongo que aparecerán encima del árbol no aquí en el árbol grande vale pues le hemos pillado así que bueno si os ha gustado el vídeo darle like y suscribíos y si no os ha gustado también muchas gracias y recuerda si me necesitas silva yo ah 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 ah